Cambiamos ahora de tema y volvemos a información del ámbito local. Permanecen desplazados de sus hogares 232 personas en todo el país, según el último relevamiento del Sistema Nacional de Emergencias. El departamento más afectado es Durazno, con 151 personas evacuadas por el desborde del río G. En las últimas horas, el relevamiento indica que aumenta el número de personas desplazadas en todo el país, fundamentalmente en los departamentos de Durazno, Salto, Canelones, Florida y Río Negro. En Durazno, el aumento sostenido del nivel de las aguas del río G y los pronósticos de lluvias para los próximos días determinaron que el Comité Departamental de Emergencias declarara en situación de alerta a las ciudades de Durazno y Sarandí del G. El Ejército Nacional se encuentra desplegado desde este martes en el departamento, brindando asistencia. El subjefe del Departamento de Comunicación del Ejército afirmó que se encuentran en alerta. Ya están todos los medios previstos en el lugar para confeccionar la comida si los números evacuados aumentan. Y lo que es el litoral del país, lo que serían los departamentos de Artigas, Salto y Paisandú, ahí se está en una alerta, se prevé que haya una subida importante del río por las lluvias que han caído, sobre todo en la cuenca de la parte brasilera del río Uruguay. A todo esto, el Intendente de Salto, Andrés Lima, dijo a BTV Noticias que se espera que la cota del río Uruguay, según la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, llegue a los 11 metros. Eso significa que, según los registros y la información que tenemos aquí en el Comité Departamental de Emergencia, pasaríamos a tener 60 personas desplazadas, es decir, casi el doble de lo que tenemos en este momento. Y bueno, eso hace de que el comité esté activado. Tenemos incluso ya dispuestos los vehículos para hacer los traslados, para hacer las mudanzas, y sobre todo destacar que esa tarea de campo que implica el traslado de las familias inundadas, lo hace el Ejército en coordinación con la Intendencia. En Soriano, por su parte, la Intendenta María Fajardo dijo que el río Uruguay creció más de lo previsto y se está llevando adelante la evacuación de varias familias. Solo en la ciudad de Mercedes estamos bien en Villasoriano. Villasoriano depende del viento. Si hay subextada, hace de tapón y el río Negro no puede evacuar. Por el momento estamos bastante bien. Y en Dolores estamos bien. Pero lo que pasa es que también tenemos que no hay escurrimiento, es decir, que todo el agua viene porque ha llovido demasiado. Entonces, son varios los factores, más la apertura de compuertas, son muchos los factores que están jugando contra, ¿verdad?